Hola chicos en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo podemos cambiar los nombres de algunos campos que vienen creados por defecto por Soho utilizando la opción de traducir o translate de acuerdo muchas veces nos pasará que una empresa en particular dice pues bueno yo a mis clientes no les llamo cuentas sino que les llamo pues no lo sé tomador le llamo de cualquier otra forma y no quiero que aparezca este nombre en mi crm de acuerdo bueno ya sabemos que el nombre del módulo le podemos cambiar podemos ir a configuración vamos a ir a módulos y campos y a partir de aquí pues cambiamos el nombre del módulo de acuerdo esto es muy sencillo muy bien ahora qué puede suceder que algunos de los campos que estén dentro de ese módulo que hayan sido creados por defecto por Soho pues también queramos cambiarle el nombre que trae por defecto de acuerdo entonces qué puede suceder pues bueno que nos encontremos con la situación de que algún campo creado por Soho por ejemplo apellidos pues bueno nos fijamos que no podemos acceder a sus propiedades de acuerdo para cambiar con alguna característica propia del campo que podríamos hacer en este punto pues bueno nos vamos a ir al apartado de configuración vamos a ir a traducciones y dependiendo de en qué idioma va a ser mostrado el campo a nuestro cliente vamos a habilitar traducciones y descargar ese idioma de acuerdo muy bien entonces nuestro cliente va a utilizar el crm en español pues bueno descargamos de español si nuestro cliente va a utilizar su crm en inglés pues descargaríamos el idioma de inglés portugués etcétera etcétera de acuerdo a lo que nos indique el cliente de acuerdo muy bien que podemos hacer a partir de ahora exportar este idioma que nos va a traer esa exportación pues un archivo donde en teoría vamos a encontrar todos esos campos que vamos a poder editar una vez descargado encontraremos un archivo que lucirá de esta forma vale para una pequeña introducción de cómo podemos hacer para editar pues bueno esos campos esas opciones que tenemos dentro de este archivo de acuerdo pues nos fijamos que por un lado pues nos indicará cuáles son los campos que no están traducidos porque hay algunos que se traducen de forma automática recordemos que esta opción no está pensada para esto estamos utilizando la para cambiar un nombre pero no está pensada en principio para esto está pensada para que pues bueno todos aquellos campos que de nuestro cliente necesite visualizar en otro idioma pues utilicemos este esta opción para traducirlo ya sean campos creados por su ojo como campos creados por nosotros sin embargo ahora mismo lo vamos a utilizar para cambiar el nombre en español a pesar de que no estamos haciendo ninguna traducción de acuerdo veremos que por un lateral encontramos el tipo de campo es un campo de selección a qué módulo pertenece el campo en específico de acuerdo muy bien entonces por ejemplo hemos hablado de el campo de apellido en contactos que tendremos que hacer irnos a el apartado que nos indique que estamos en el módulo adecuado accounts ya sabemos que son cuentas contactos sería el módulo de contactos muy bien a partir de ahora que vamos a hacer pues bueno lo dicho ubicar ese campo en específico que quiero cambiar el nombre de acuerdo como estoy trabajando sobre la traducción en español lo que va a poder cambiar lo que esté después de el igual de acuerdo si yo en lugar de apellidos le quiero llamar apelliditos cambiamos aquí después del igual cambiamos el nombre que queremos que tenga ese campo cuando estemos utilizando el idioma español de acuerdo recordemos por un lado nos tenemos que es lo que estamos editando campos luego de qué módulo el campo en específico y luego la traducción que va a tener de acuerdo así sucesivamente con los demás campos que quisiéramos cambiar luego encontrar al final de todo el documento aquellos que ya están traducidos es decir estos campos que pues bueno bien sea porque hemos hecho alguna traducción anteriormente o bien porque de forma automática se hace alguna traducción recordemos que este no es el propósito para lo que lo estoy usando ahora en este ejemplo no es el propósito de esta opción de traducir de acuerdo así que por eso pues nos mostrará cuáles están traducidos y están pendientes porque realmente está pensado para esos campos que creamos de forma personalizada y que si nuestro cliente selecciona inglés pues le gustaría que le aparezca también en el idioma inglés vamos a guardar está esta traducción que hemos hecho volvemos al crm vamos a aplicar importar vamos a seleccionar ese archivo que hemos editado ver la importación tardan unos minutos cuando esté lista pues bueno desde luego avisará a la cuenta en su correo electrónico vale pero desde luego también podemos hacer uso del historial de la importación para verificar si se ha terminado la importación o si todavía está en proceso que nos indicará aquí que está en curso y una vez haya finalizado pues bueno nos aparece ya no aparecerá tan clarita sino que aparecerá botoneable y nos indicará cuántas traducciones han sido agregadas y cuántas han sido actualizadas en este ejemplo en particular debería aparecer como actualizado porque he cambiado el nombre de el campo de contacto apellido de acuerdo vamos a esperar unos minutos y lo veremos muy bien y ya ya una vez finalizada la carga pues nos aparecerá con este check verde nos indicará cuándo han sido agregados cuántos han sido actualizados y cuántos han sido omitidos de acuerdo si ahora me voy al módulo de contactos abro sobre el contacto en específico vamos a editarlo y a ver cómo me parece ese campo de apellidos como en efecto como hemos hablado antes ahora lleva el nombre que le he puesto en esa traducción ahora se llama apellidos de acuerdo y básicamente este es el truco que tenemos para poder cambiarle el nombre a esos campos que vienen por defecto creados por los ojos espero que se den mucha ayuda a todos un saludo y hasta la próxima ah ah